Nosotros es que tenemos una página web de descargas que se llama liberateca.net Es una página web con enlaces a contenidos P2P relacionados con libros, series y cosas así donde no hay ningún tipo de lucro económico. No existe la publicidad, no hay ningún tipo de tráfico de dinero, es de una asociación cultural y los contenidos los gestionan los propios usuarios. Es decir, que cualquiera puede entrar a la web, editar su serie favorita y añadir nuevos capítulos, los enlaces, no los contenidos. Solo son enlaces a contenidos que los usuarios generan. Entonces nos extraña mucho y nos parece muy preocupante que se saquen leyes específicas para atentar contra un modelo de gestión de los enlaces o de apuntes de enlaces de unas páginas a otras bajo la excusa de que es un problema económico cuando hay un montón de webs que hacemos eso mismo y sin embargo no tenemos ningún tipo de ingreso, ni publicidad, ni lo queremos, ni es el objetivo. Simplemente es facilitar que los propios usuarios organizen enlaces a los contenidos que les puedan interesar. Y sin embargo nos van a aplicar la ley exactamente igual que se la pretendían aplicar a serios yonquis, etc. Y no tenemos nada que ver, pero cumplimos el mismo tipo. Algo que debería revisar con calma en un procedimiento judicial un magistrado, sin embargo se pasa a una suerte de justicia civil donde no contamos con las mismas garantías, ni los mismos plazos, ni la misma capacidad de defensa. Y solo por el hecho de reconocer que uno de esos enlaces sea borrado, si nos lo pide la comisión, pues estamos reconociendo un delito o una posible falta que nosotros entendemos que eso no es así y que bajo la situación anterior un juez simplemente desestimaría ese caso. Y ahora nos encontramos con que nos puede encerrar una web de una asociación cultural porque tiene enlaces a ciertos contenidos. Entonces eso es lo que se pretende demostrar un poco con este ridículo, de venir hoy y que me denuncie a 200 entidades web, entre ellas la web de Enrique Dans, de ONGs, de asociaciones culturales, de partidos políticos, diciendo que toda esta gente incumple el tipo de ley. ¿Ahora qué hacemos? Yo creo que es un deber plantearse en esa situación y decir, bueno, pues si lo que pretenden es leyes en las que administrativa, civilmente, unas personas puedan decidir qué espacios se cierran y qué no, pues vamos a ponernos delante y vamos a decir, bueno, pues aquí estamos. Somos los primeros, vengan a por nosotros, denunciennos y vamos a tramitar esto y vamos a ver qué es lo que ocurre con estas webs. ¿Más allá de denunciar que esta pueda ser una ley ridícula o qué otras vías de escape le quedan a las webs de Enlaces que, como dices tú, actúan sin ánimo de lucro y solamente por distribuir, que no es cultural? Pues no sé cómo explicártelo, pero imagínate a un pequeño ratón escapando por miles de tuberías súper pequeñitas de un elefante. No hay forma de encontrarlo, no hay que escapar de nada. La red es así, las páginas son enlaces, la web del diario El País es de enlaces, la web de La Sexta es de enlaces. Tenéis enlaces a contenidos y a un montón de cosas como todas las demás. Intentar separarlas en que unas lo hacen de una manera y otras lo hacen de otra no es nada más que una excusa de una industria que pretende solucionar un problema de competencia. Ha dejado un hueco de mercado que no cubre y a cualquiera que intenta cubrirlo le arrasan, como intentaron hacer con Pablo Soto, con una denuncia de 13 millones de euros que acaba de ser absuelto y las que irán siguiendo una detrás de otra. Y mientras tanto, la gente que está deseando tener un servicio bueno de calidad, una gran biblioteca a la que acceder a todo y pagar por ello, no encuentra eso. La industria no se lo da y ataca a quienes no se lo ofrecen. Entonces, simplemente Internet son enlaces y el que no comprenda eso está fuera de la realidad. ¿Os parece entonces que las medidas a tomar deberían de ser otras, como que existe un mercado que habría que cubrir en Internet antes que intentar legislar generalizadamente? Pues es que instrumentalizar la ya saturada justicia española para dar prioridad de acceso a ciertos grupos industriales no es la solución al problema de la remuneración de los contenidos en Internet. Esa no es la solución. Es simplemente crear una justicia de dos vías en la que aquellos que pagan un peaje especial porque pueden, porque son la gran industria, tienen acceso a una justicia el doble de rápida de la que lo tenemos los demás. Por ejemplo, eso es parte de lo que queremos testear ahora. M. Navarro ha sido la primera persona que ha presentado en registro 200 denuncias contra webs de autor. Vamos a ver si la comisión realmente está para servir a las personas que quieren realizar esos trámites o a la industria y no hace caso a esas 200 denuncias que cumplen perfectamente el tipo legal del que estamos hablando. Al final de esta iniciativa se han adherido las webs que han querido, pues lo que he entendido yo de lo que le digo. Sí, cualquiera podía ir a la página web y decir, yo creo que hay que defender los enlaces en Internet, yo voy a copiar este enlace también y que me denuncien si quieren. Y se han sumado de momento más de 300 páginas web. Hemos presentado hoy la primera tanda, exclusivamente 200. Bueno, M ha presentado la primera tanda, pero si miras la página web van subiendo y subiendo y seguirán subiendo. ¿Estas, las webs que se quieren adquirir se meten en web de enlaces o en...? En web de enlaces. Sí. A través de esa página web de enlaces.net, cualquier usuario puede llegar y con tres sencillos pasos, sumar su web a la lista de páginas que están dispuestas a discutir con la Comisión Segunda qué es lo que sucede con los enlaces que ellas tienen en sus páginas web.